¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mil puñiletas Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, mucho cuidado Cuidado, Marta, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Te envío mucho cuidado Lo quiero todo Lo quiero todo en ti, tu labio Tu cariño no prohibido ¡Suscríbete al canal!